Música 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 Hay uno gariolo que me dijo que lo vea el pesado de mi narro a este pero primero arrancamos con otros videardos de harines A ver esto, a ver esto Venite FN va, pa igual no pa Tengo un kill para allá Se ve como juego roba tu SPL No, si, mal Acá los BRs están todo revivido Te gastean todo Esaaaaa Movimiento, babi Movimiento, babi No No Me parece que te fallo el model sólido Gaby Lo faqueo este raka Que paja Te faquee en un mix No, ven a cargar, ven a cargar, ven a cargar No hay algo peor que te faquee en un mix 10 boludo Porque encima te tipea, te tipean En un gc Bueno, porque no te podes ni escribir Pero encima en mid 10 Vos los tenes abajo, después te los va a cruzar No, no Páme la fija Mirá este burro de mierda Es un posta que tiene la madre re muerta No Mira la crianza Nadie no trae Está re borracho Amigo, está palacio Está re borracho Ven ahí No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Ay no Me toca a mí ahora Me toca a mí ahora Me toca a mí Me toca a mí Bueno, poneme el tira de humo para que no lo mate Roxy, idiota Me toca a mí CT, CT, CT No me puedo creer ¿Quién saca una de tu? ¿Cómo? ¿Quién saca una de tu, amigo? Picabio, pa Ay, yo ahora a la iglesia No, esta es muy buena, eh Lucheducks Claro que sí Claro que sí Valdez Amigo, en un futuro los pros van a hacer esto Lo que voy a hacer ahora Acá, saltar acá Uy, yo fuera, fuera, fuera Me bugeé, que juego de mierda Me bugeé ¿En qué? A ver si voy Vamos, vamos a trabar el tren Me va a que venden a Netsch A ver Ah, no me voy A ver el tren Liga ¡EHA! Traba el tren ¿Aquí? Traba el tren No, Gaby sabe todos los bugs Gaby se sabe todos los bugs Amigo, eso es clave Porque el otro no puede tirar las latas O sea, hay granadas que tienen que esperar que pase el tren para tirarla Y vos le trabas el tren, amigo Jajaja Es un nerd, bro No, estaba viendo el chat, Juli Estaba viendo el chat, mira Cuando tenés la flechita acá porque teníamos la interfaz abierta Estabas leyendo el chat Estabas haciendo algo ahí Ahí uno lo está viendo, Juli Dios A mí me pasó una vez también en tren Que me pasaron dos locos en segundo y me lo vi ¿De dónde vino el loco, amigo? Porque tenés el chat abierto Se me tiró de arriba, ¿no? Se me tiró de arriba, estaba re perdido Ojo Bien, al fin Se cae, cuando se cae se hace el gol No 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 Gordo, horrible No, Valdu Me caigo a pedazo Ahí, Valdu No, Valdu, por favor ¿Pero por qué subes por ahí? Bien, bien, bien Tenga, yo tengo medio, Valdea también Te puedo flashear ahora Te puedo flashear ahora Claro que sí, Valdeneita Esto fue un torneo, ¿eh? Esto fue un torneo, ¿eh? Esto fue un torneo, ¿eh? Matando a los Echo, bien, Valdu Horrible No, esto es increíble ¿Cómo? Por el otro lado, fracasado Si estoy en banco No llego por el otro lado ¿Para qué te hago caso, morocho? El morocho me dice ¡Facadlo! Facadlo TAFACADLO ¡Facadlo! F... Chas Me mojaste el audio y me mojaste ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A qué hora te fuiste, Rodri? ¿Quién paga las expensas? Ese audio es valencio Mira, yo me planché en la cama Ya me dormí en el sillón, si, mi hijo, Orte, ahí dormí Yo me planché en el sillón instant Nooo, miralo el fuma pucho, eh Si no soltás el fiesta, amigo Evo, escuchá, escuchá Tiremos las dos smogs, tiro corto Uno que tire larga y pasemos secreto, boludo Bueno, hagan lo que se les cante el orto Te voy a flashear a vos que te lleve para afuera El amigo a Roca Toma a la pochita de tu madre Ahí te va la Eto No le dieron un bole abajo No, no lo has dicho Mira, mira No le dieron un bole abajo Ningún punto de vista Evo, confía, confía Confía, confía Confía, confía Se comás, se comás la silla Se comás a los wiretys también Comás a los wiretys también Oh, no le mire Usa balde en el... Nooo, levanta la ceja Levanta la ceja Levanta la ceja ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chemal, no paran de hablar! ¡La puta que te parió! Se venía, se venía el bardero Sí, sí Mira esta ronda Ustedes miran esta ronda Ustedes miran esta ronda ¡Ay, Dios, 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 Dios! Ustedes miran esta ronda Después piensan Que yo no me tengo que calentar O sea, no, miento Yo me tengo que calentar con estas cosas Porque yo le llevo a hacer esto a... Al Dillion, al Rurro, al Morocho Al Luca, al Gordo ¿Vos sabés la puteada que me meten Cuando mueren? Y cuando termina la ronda Porque la puteada de los muchachos Que estoy siguean No que estoy siguean Pero que se quejan siempre Cuando pasa algo es Apenas se mueren ¡Ah! Lo que... Pasa y listo, se callan Cuando termina la ronda ¡Ah! ¿Qué hiciste? Y siguen Yo no sé cómo siguen A mí alguien me caga en el match Y yo le digo ¡Oh, qué paja, boludo! En el lugar Termina la ronda Y no me da la cara O sea, no es que no me da la cara Pero... Das paja a seguir quejándote, boludo Ya pasó, ya le dijiste No, no Morocho Para todos Todos los Hunners Se quejan cuando mueren Echándole la culpa a alguien Sí o sí Y siempre Y cuando termina la ronda 100% Eso pasa siempre, boludo Y mirá 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 yo Mirá yo Mirá yo Mirá lo que me hacen a mí La cal era Desde el site O sea, desde el site calieron Esmoqueamos cabecina Esmoqueamos jungla Y salimos en site Y comemos CT Comemos CT Junto y stackeamos CT Mirá Mirá yo Diush ¿Cómo? De una Sigo la cal Y stackeo CT Matamos CT y stackeo Me puse Ustedes fíjense el radar acá arriba Estoy en el barril Ya stackeado Mirá Baldu lo que hace Se pone a disparar en el humito En vez de comer Mirá Mirá Este también Acá otro tontito Vení para CT imbécil CT Hola Ahí está ¿Dije algo yo? No dije nada CT Hola, dije morí Me cagó Creo que después dije Valera stack CT Lo dije ahí nomás Pero morí Ni me quejé Mi compañero me cagaron Todos Mi compañero Todos me cagaron Mi casa sola Puede ser fight Casa sola Que vengan las trollas Presente en el pinocho insta Está gigante boludo Uh No se Hay un clip que es buenísimo Que también se le cae No se le cae Luka le tira a la cámara Y me queda enfocando a mi en la cabeza Como pero dao Todo a la vuelta Y Lugor no se da cuenta Y Luka ni le dijo Se sentó Y se miraba a mi Y se daba cuenta Y se daba cuenta No se No, tiró tiro Se lo descargó ayer No se lo descargó ayer No se lo descargó ayer No se lo descargó ayer El hijo de puta estaba arriba De firme la concha De su madre Uy Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos acabamos Nos acabamos Dos y te hay una puta boludo Dale 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 No me quiero Escapar la concha de tu madre Boloso Dios Tu cara no me hubiera hacer Porque le rompe la cara boludo Dale Dale Dios Te la mando 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 Porque encima los Amigo encima cuando el gordo lo flashean abre los ojos y parpadea Y el loco hizo eso y se cayó la cámara Igual hay una edición Que no me acuerdo quien la hizo Que esta peola Porque es como que empieza a mover los ojos Claro Mira como hace el ojo Eh Te la mando Ay Ay Push No 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 Y yo Veo Veo y me rio Porque Luka estaba todo ahí Acobachado Haciendo algo con los cables Y cuando le tiró la cámara como que se escondió atrás Y se fue a sentar Y no le dijo nada Y como que Y me dice a ver si se da cuenta Y no se da cuenta Acaba perdido Uno de otra tuyo boludo No Mira hijo de remil Puta recontra profunda Me la metió boludo No No Uh Que bueno el morocho eh Tenso acá Dios Dios Tenso Dios No Basta 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 No Ay Se freno Baldu Se cago Poner pausa Ahí Poner pausa Poner pausa Poner pausa Mata Tiki Poner Poner Me la mate Poner que te mate Mentá para L Boledo Tiene head No se sema más Ay Tiene head Tiene head Tiene head Tiene head ¡Te lo herrobo! ¡Te lo herrobo! NO! No! Mira esto Mira esto Ahora Предo No Jajajajaja No Jajajajaja Ahora Ahora No Saltísimo para el costado No Y encima cuando se va para el costado, yo lo que quiero hacer es, fíjense, cuando él se va para el costado y yo intento corregir mi posición cuando ya estaba en el aire, mirá, ¿ves? ¿Ves? Ahí yo me voy también para la izquierda para que podamos alinear, pero nada, ya estábamos re pagados. Y en mi cámara fue Vanician porque se cayó, ¡pfff! ¡Bum! Murió Nac. Cabecinha. U, CT. ¿Ves Baldo los últimos? Sí, sí, los vi muchas veces a Rodríbales, muchas. Son muy buenos los dios. ¡Uh, esta aquí está! Está para el lío. ¡No! ¡No! ¡Qué bien que me la hice! Es mucho mejor que yo, es mucho mejor que yo. ¿Vos viste lo que hizo ese loco? Me tiró FAKE FLASH. ¿Qué querés que haga, amigo? Yo estaba jugando a ese lobby y no casé como una bicha, te juro, te juro no había que casé. Es más, no sabía que era de ese lobby el audio ese. Me tiró fake flash, yo estaba payteando. La concha puta de tu madre, eSport de mierda, eSport. 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 No hay nada por uno, nada medio, ojo en 3D. Uno B, uno B. VVV. Toma. ¡Uhhh! ¡SALO ECHO! ¡Claro! ¡Claro! ¡LOS ECHO! ¡LOS ECHO! ¡MAN! ¡Ese es buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Si, brud! ¡Me borrá! ¡No! ¡Este es buenísimo! ¡Ese es! ¡EH! ¡Ese es! ¿Amigo ese? No sé. ¿Y qué? Ya... No, está recordado ya, está recordado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, y aca no sé qué empiezas... Saca una lata. No, 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 no. No, no. Escuchame No paro de hablar estos hijos Pero que hace Flash, agarra, saca No, no, no Para de switchear papi ¿Y que fue eso? Clavate un toque Metete a Robin Oh este es un golazo No, me vuelvo loco No, no No, no, no No, no puede ser No puede ser Me va a pasar La peola jugada Que toca, forro No toque nunca No toque nunca No toque nunca la bocina No se, le pinto toca NO JUGES MAS DANY POR FAVOR NO JUGES MAS Haceme el favor Se recantaron porque se faquearon y habia un manchon de sangre a la pared de tele Que sube onza y que nos corte el pelo Pero no papi ¡Está bien! ¡Está bien! Ahí no sale nada De Liga Ojo con esta Ojo con este armamento pesado Liga y Buda Liga y Buda Que tengo ¡Salió salió! Eso fue cheateada absoluta Eso fue cheateada absoluta O sea en el aire, lo mantén en el aire Nooo ¿Qué? Bombi, Bombi Bombi, Bombi Bombi Ahora perdene Uhhh Amigos, este es next level Amigos, mira mi cara Ya knows como esta mi cara asi Con una digger en la mano Mira amigo que es mi cara Cuando tengo cara de foco con una digger en la mano Corran, corran Zen Corran Zen A gran C porque se viene Van a rotar por rampa todo No No Ya está Para boludear pero Normal Hay que ir a ready No, no, no Y yo Manga de pelotudos Y acá en esta Cuando estaban por da ready Yo ya puse en la cara No, acá yo me di cuenta Que me iban a bardear Porque yo soy el que arma la sala Tiene que avisar de que da ready Creo que yo caqué No me acuerdo Creo que no dije de ready Y acá de mi cara Fue diciendo da ready Por favor No, no, no ¿Quién colgó? Y yo Manga de pelotudos Ah, no se veía ¿Qué pasa, Javal? Manga de pelotudos Oh Oh quasi Nó Nó Sí, arras Pero no tiesé adelante Má Ahí ¿Por qué ya vas a abrir? ¡Ah! ноч Crime La risa de Nilgren Terrible Ay por favor Los uspos amigo Los uspos nace nico, que onda? No boludo Oh, que? Amigos no lo agarra bro Esta tembrando, esta tembrando Dale, para no salirse Hice riser Pero bueno, sigue un poquito mas largo y le corría No, pase de taco boludo Bolazo, no clave, no clave Nooo No roben Lo viste como que no roben No roben No roben Que mocase Se fue del server ese Se fue del server Que paso Jajajajaja Masiado bueno Qué pedazo de botardas Se te va por el medio ¿Qué está pasando? No El arquero te ríe Yo sé que la tengo mal de la cara